Suelta el micro con Hola, mi amor, bebe Hola, gaby, bebe Hola, tisura, bebe Hola, gaby, que te mueve Si tú quieres bailar Soy tu amiga de la cor Vamos a comenzar con el único tema para todos ustedes, gente bonita ¡Háganos la bulla! A ver Martín, vamos a ver la cinturita O sea, los hombres mueven la cinturita Soltan si no la mueven Cintura, 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 cintura ¡Cintura! Ahora la señora listo, vamos a ver la cinturita de alto voltecina ¡Cintura, cintura, 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 cint La señora Bico La señora Bico La señora Bico La señora Bico